El piloto mexicano Sergio Pérez presentó el casco edición especial con el que buscará meterse al podio este domingo en el Gran Premio de México. El piloto tapatío mostró el equipamiento con el que correrá el fin de semana, mismo que él diseñó y que muestra diferentes aspectos de la cultura mexicana. Cada año que corro en mi país hago un casco especial, pero este es el más especial. El más especial de los especiales. Me gustó muchísimo, a ver qué les parece. Mira, siempre intento, siempre llevo la bandera en mi casco, creo que en toda mi carrera la he puesto y bueno, representar nuestras culturas. Traemos la bandera, traemos todos los colores. De hecho, adentro del casco también la traemos en el interior. Y muchos elementos prehispánicos, ¿no? Muchos, sí. Hasta un zarape le metimos. De la mano de Red Bull y de la afición mexicana, Checo buscará por primera vez en su carrera meterse al podio en el autódromo Hermanos Rodríguez. Yo recuerdo desde el primer año que llegué aquí, he tenido un apoyo impresionante, desde el día uno, y no importaba en qué lugar acabara, si acababa sexto en la carrera o quinto, el apoyo era brutal. Entonces, eso es algo que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana y para mí sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo. ¡Suscríbete al canal!